30 minutos después de las 9 de la noche. Mire, este fin de semana ocurrió un hecho que para miles y miles y miles de automovilistas le saca un poco el dolor de cabeza que ha significado y sigue aún permanente la extraordinaria obra que se está realizando lo que ustedes tienen en nuestras espaldas, que es la refuncionalización, la modernización y la ampliación de la Ruta 82. Fijate y enterate de los cambios. Desde este fin de semana quedó habilitado el primer tramo asfaltado de la Ruta 82. Se trata del Puente La Tijera, donde confluye el Corredor del Oeste con la Panamericana. ¿Va llegando lo que es el final de la obra? ¿Cómo lo toman los vecinos? Y bien, bien, porque la verdad que durante la obra, sobre todo los peatones, tuvimos muchos problemas porque no se contempló mucho el cruce peatonal y estábamos pasando bastante en peligro, los autos muy cerca, están acostumbrados que es una ruta y vienen a velocidad, por más que esté en construcción. Las costumbres de aventajarse ponía bastante en riesgo del peatón que circulaba por la orilla. Un poco complicado porque, por ejemplo, ahora nos han tapado las pasadas, no tenemos por dónde entrar, pero bueno, esperemos que quede bien. Pero sí, es medio complicado porque está mucho corta en el camino. Ahora tenemos tapado acá para entrar con vehículos, tenemos que entrar por una punta o por la otra. Por una parte feliz, porque estamos viendo los cambios y por otra, claro, es incómodo subir y estar pasando todos estos montículos. Además, el puente también quedó habilitado el intercambiador debajo del mismo y si bien la circulación está habilitada, desde Vialidad Provincial recomiendan hacerlo con precaución porque algunas zonas no tienen el alumbrado público. Antes estaba para que pasaran los autos y los micros a aquella parte, pero una vuelta me fui a trabajar y cuando volví ya estaba habilitada por donde están pasando ahora los autos y en la noche te desubicás un toque. Entonces yo me confundí, casi me voy para otro lado y bueno, me pasó eso. Me gusta cómo está quedando, pero ya quiero que termine. Tenemos que estar con el miedo que si nos chocan o no nos chocan, porque literal que no hay ni siquiera señalizaciones que baje gente, nada. Una vecina nos decía que les habían avisado que les van a hacer un túnel para que puedan pasar de costado a costado. Va a estar bueno, pero como te digo, es un túnel que también se presta para todo. O sea, está la otra parte de la inseguridad que a mí no me parece, pero bueno, con respecto a estas obras. Está lindo, o sea, no digo que no, está bueno porque agiliza más el tránsito y todo y están lindas las obras, pero bueno, nosotros tenemos que pasar por ese túnel y a mí no me gusta. Ya está, como se dice, prácticamente terminado. Igual antes salíamos a caminar nosotros por acá, antes que pasen los micros. Ahora estamos felices porque ya están los vehículos pasando. A veces estás ahí un rato esperando para poder cruzar, entonces que pongan un cruce petonal se agradece bastante.